Hidalgo Ya fue suficiente Son mentirosos, son discos rayados Son los corruptos que más han robado Repiten La misma cartaleta Ya basta De tantas promesas Yo canto contigo, tú canta a mi lado Súbele al Movimiento Ciudadano Súbele al Movimiento Naranja Hidalgo canta por la esperanza Súbele al Movimiento Naranja Hidalgo canta por la esperanza Vamos cantando Con Francisco Javier suena el cambio Canta por el movimiento ciudadano Vamos cantando Con Francisco Javier suena el cambio Canta por el movimiento ciudadano Este 5 de junio Vota Francisco Javier Vota Movimiento Ciudadano